Teniendo en cuenta que el equipo Escarlata ya tiene dos victorias en la tarde de hoy y están buscando terminar el día por barrida y el equipo amarillo se ve forzado a ganar para forzar a un desempate. Esto arranca entonces en... Tres Dos Uno Calle 7 Arranca la última competencia del día, como bien lo mencionaba el señor Marco XII La única opción que tiene el equipo amarillo es ganar esta competencia para forzar a un desempate. El señor Modelo se atrasaba porque se quedaba sin el pañuelo. Esto lo aprovecha muy bien el señor Nixon para tomar algo de ventaja avanzando en unos puentes colgantes que es súper complicado, Modelo recorta en los puentes colgantes y da la campanada de retención. En el carril de Escarlata, Joani sale con desventaja, lo aprovecha el Kellis avanzando. El equipo amarillo concentrado porque necesita sí o sí ganar esta prueba para poder forzar a un desempate avanzando. Avanzando la China con todo en el campo de batalla, vamos a ver qué te le va. Mientras tanto Joani sabe que es una competadora que va a salir a arriesgar. Avanzando Joa, da la campanada del equipo Escarlata. Joani todavía en la parte del puente colgante. Avanzando Joani todavía no baja. Ahí está Joani, la pantera se desenreda y sale el señor Kevin con todo. A meterle velocidad, pero ya el chamo está en el circuito del puente colgante. Toma pañuelo, el regreso del chamo. Vamos a ver qué te le va a Kevin empezando. Vamos a ver si Kevin puede utilizar sus extremidades. Un tipo bastante alto para recortarse. Traba algo Kevin por acá, señor Marco. Y se entoniza a lo panameño este sábado a las 7 de la noche. Y vive la feria de Azuero a toda velocidad con 1000 megas de velocidad. Más móvil. Contrata 1000 megas en másmobipanama.com porque con a lo panameño da más bueno. Solo por Telemetro. Seguimos acá en la competencia y el equipo amarillo ha logrado arrancar con el pie derecho. Con lo que ha ocurrido en el campo de batalla a lo largo de las pasadas Escarlatas. Se han complicado los competidores del equipo rojo iniciando con una retención. Bueno, iniciando con que allá modelo se les quedaba el pañuelo. Luego se agarró la estructura. Una retención de 5 segundos. Y obviamente el equipo amarillo estaba esperando algo como esto para arrancar con ventajas que necesitan en esta competencia. Ya que estos 300 puntos pueden empajar la tarde de competencia acá en calle 7 Panamá. Avanzamos entonces Brian junto a Yanfi. Cada uno de ellos ya con su respectivo pañuelo. Pero suena la campanada en el carril amarillo. Y sigue el equipo de la fiebre amarilla sacando ventaja en este último enfrentamiento de la tarde de Yanfi. Llegando la oportunidad ahora la tiene el equipo Escarlata en manos de Rosemary. Le mete velocidad mientras que Yanita Fit está en su recorrido. Hay que arriesgar al momento de dar los pasos. Pero hay que tratar de ser certeros para que los pies entren en estos pequeños péndulos. Que le permiten entonces utilizarlo como puente como lo está haciendo bien. ¡Uy, Marcos! ¡Uy, uy, uy, Rosemary! ¡Recorta, Ros, Marcos! ¡Recortando! ¡Saca la tijera! Y esto, Daniel, se acaba de emparejar. Así es, Marcos. Se acaba de empatar la competencia. Ros demoraba un tanto en el circuito. No le combino por acá a la parte donde el puente le hacía un extraño. Las cuerdas le hacían un extraño a la competidora Marlene. Ros lo aprovecha muy bien. Y ahora, señoras y señores, tenemos de vuelta una competencia nueva. Porque todo está empate. Y de hecho, por acá, ahora el señor Modelo trata de sacar algo de ventaja para el equipo Escarlata. La campanada al unísono. ¡Sale la chica! Zedikellis contra Joani. ¡Avanza! ¡Miren esta coreografía! ¡Qué belleza a la hora de competir estas dos! Ahora la parte del circuito avanzando. Zedikellis, esta es la parte más complicada. Rápidamente estira su pierna izquierda y atrapa en el puente. Joani se queda un tanto relazada. Pero acá cualquier cosa puede pasar rápidamente. Vuelve a tomar el equilibrio. Zedikellis muy rápida. La china en esta parte del circuito. Joani metiéndole la presión. ¡Viene con toda la chica Zedikellis! Y ahora le da algo de ventaja al chamo. Unos pasitos por delante. Pero no manda tanto el salto táctico. Acá lo que manda es a esta parte del circuito. Esta parte es complicadísima. Se mueve. No hay algo fijo. Y esto los competidores lo saben. Avanzando el chamo. La toma con calma el señor Alfredo. Trata de no ser tan acelerado. Porque sabe que donde te enreda pierdes mucho más tiempo. Alfredo hace una muy, pero muy buena pasada. Y ahora le devuelve la ventaja al equipo amarillo. Marlene dentro del circuito. Señoras y señores, estamos en el último minuto de la competencia. ¡Uy, uy, uy, uy! En el último minuto de la competencia. Aquí todo movimiento va a ser vital. Paola con complicaciones. Marlene terminando prácticamente el recorrido. Allá va la mamacita. Un paso más. Viene la campanada amarilla. Sale a toda velocidad. Entonces, Brian, con una responsabilidad muy grande por parte del equipo rojo. Sale entonces Jumpy a tratar de cazar a Brian. Que en este momento tiene toda la responsabilidad del equipo amarillo. Para poder empatar la tarde y tener la oportunidad de ir a un desempate. Quedan aproximadamente unos 20 segundos todavía de competencia. Será que lo logra. Brian está avanzando. El tiempo se consume. Buena pasada por parte de Brian. Va a dar la campanada. Se acaba el tiempo, señoras y señores. Esto termina en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Y de esta manera, el equipo amarillo logra empatar el día. Y nos prepararemos para un dramático desempate. Y atención. El desempate será... Dos hombres, dos mujeres. Cuatro campanadas en el orden que ellos así lo decidan. La estrategia va a ser fundamental, señoras y señores. Aquí están y entra en juego lo que puedan decir los capitanes. Giovanni junto a Nixon están por allá conversando con el equipo amarillo, Daniel. Va a ser interesante quién salga en la alineación. Porque ya se ha visto donde el equipo amarillo ha mandado una mujer contra un hombre. Se ha visto donde salen primero las dos mujeres. Y va a ser interesante cómo se preparen las estrategias. Veo, a ver, déjame ver. Veo a Eddie Kellis. Veo también a la competidora Giovanni Arroz. Los veo por allá preparados. Veo también a Nixon. Vamos rápidamente a ver qué se plantea el equipo amarillo y el equipo escarlata. Señor Nixon, ¿quiénes son las competidoras que están listas en campana? ¿El chamo? ¿Qué? Los competidoras. Ah, competidoras. Sí. ¿Eso se dice allá o eso como...? Ah, usted no lo quiere decir, se lo quiere reservar. ¿No quiere revelar la alineación, Daniel? Está bien. ¿Es sorpresa? Sí, nosotros vamos a salir Giovanni, Ross y los dos hombres de último. ¡Arranca! ¡Fue el equipo! ¡Fue el uno! Y según lo que recuerdo, Daniel, si el equipo amarillo gana en la tarde de hoy, se empatarían 16 victorias rojas y 16 victorias amarillas. ¡Esto arranca! ¡Esto arranca mañana, señoras y señores, porque tenemos que entregarle al Departamento de Noticias! Así que pendientes con este desempate, mañana aquí en el campo de batalla de calle. Mañana no se lo puede perder por nada el mundo. Arrancamos con el desempate, Marcos XI. Arrancamos con el desempate el día de mañana. Sigue usted pendiente. Chau, que te vi! Chau, que te vi! Gracias por ver el video.